¿Cómo andas todo tranqui? Bueno, te traigo finalmente más novedades de la grabación del disco 3 de mi banda, masiva. Te voy a estar mostrando, en este momento estamos grabando guitarras, ¿sí? Y te voy a estar mostrando qué es todo el equipamiento y más o menos lo que estuve haciendo para grabar. Básicamente lo que estuvimos grabando hoy, si tengo cara de cansado es porque hace 5 horas que estoy grabando guitarras eléctricas. Terminé en este momento de grabar solamente las partes que van en estéreo en todos los temas. Hay mucha gente que no graba en estéreo, que graba en mono. De hecho yo grabo la mayoría en mono. Pero hay partes que van procesadas con ciertos efectos y tienen que estar en estéreo. Así que fue bastante arduo el trabajo de hacer todo el microfoneo, lograr el sonido perfecto. Pero salió y quedó increíble. De hecho ahora vas a escuchar un poco. Lo que estuvimos usando para esta grabación fueron mi conversor, obviamente, que es el Aurora de Lynx Studio Technologies. Luego utilizamos los preamplificadores de Lynx para los canales limpios. Para todo lo que es sonidos crunch y de ahí para arriba, usamos el API 3124B que lo podés ver. Ahí atrás es un preamplificador. Pa, son cuatro preamplificadores increíbles que lo viste, que lo usamos también para redoblantes y bombo en la batería. En materia de micrófonos estuvimos usando dos Sontronics Halo, un AAN22 que es un micrófono de cinta y un Soyuz Bomblet que es un micrófono condenser diafragma grande de fabricación rusa. Un micrófono espectacular, mucho mejor que la vacuna para que te des una idea. Con toda esa mezcla sacamos un sonido espectacular. Dos micrófonos por caja, no hicimos idem micrófonos por caja, es decir, no hicimos los mismos micrófonos en las dos cajas. Tampoco hicimos la misma posición exacta de los micrófonos. ¿Para qué? Para así lograr un sonido mucho más gigantesco, más allá del paneo. Te da una sensación todavía de estéreo superior, es como un estéreo con una sensación de dos guitarristas tocando a la vez. Es algo muy, pero muy copado. Y en canal limpio, además, grabé la mayoría de los canales limpios con Mi Majesty de Music Man, lo cual me permite tener el canal limpio de los micrófonos magnéticos y de los piezoeléctricos, con lo cual en total tengo seis canales simultáneamente cuando estoy grabando la guitarra limpia que vas a escuchar primero. ¿Primero cuándo? Bueno, ahora te voy a hacer un paneo general de todos los equipos para que los veas, veas cómo están posicionados los micrófonos, etcétera, etcétera. Incluso hasta vas a poder ver cómo está seteado cada canal de la API. Así que van los paneos, escuchá un poco lo que quedaron estas guitarras grabadas. Tenía en cuenta que está ni siquiera acomodado el volumen. Esto es lo que se grabó. Así está sonando, solamente paneado, sin siquiera acomodar en lo más mínimo los volúmenes. Es directo, directo, lo que acabo de terminar de grabar sin ningún tipo de procesamiento. Disfrutalo y nos vemos apenas termino de hacer todos estos paneos. ¡Gracias! 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 Bueno, si llegaste hasta acá, obviamente no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, compartir en tus redes sociales y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven GH Systems y Masiva. Nos vemos pronto en más videos.